¡Oh, tú quísticas! ¡Qué es la panivena, pero la victoria! ¡rixá no voy a pasarme con nosotros, vamos a ir con nosotros! ¡Vay a estar siempre hola! Yo quiero estar contigo aquí en el partido Para cantarte, pero me beso Yo quiero estar contigo aquí en el partido Contrime la lluvia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh!